Con la finalidad de recaudar fondos económicos para el Juguetón 2014, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Tapachula realizó con éxito la Feria Navideña en las instalaciones de la Pérgola del Parque Central Miguel Hidalgo, en donde la población disfrutó de diversas actividades recreativas y venta de productos a bajo costo que se realizan en los diversos talleres de la dependencia. La presidenta honorífica del Sistema DIF Municipal, Alejandra del Rosario Rodríguez Victorio, explicó que en dicho evento se realizó la venta de antojitos mexicanos, calzado a bajo costo, juegos de destreza, pintura, adornos navideños, pintacaritas, entre otras actividades para reunir fondos económicos para llevar el próximo Día de Reyes, juguetes a las niñas y niños de bajos recursos económicos. Estamos trabajando a favor de los grupos más vulnerables y en esta ocasión realizamos la Feria Navideña en donde se ofertaron diversos productos a bajo costo que se elaboran en nuestros talleres, lo que nos permitirá obtener recursos para el Juguetón 2014, en donde también estamos haciendo el llamado a la sociedad para que nos apoye y se sume a esta noble causa, dijo la funcionaria. Durante el evento, las familias también disfrutaron de un emotivo programa en donde se invitó a los niños a participar en diversas actividades, fomentando la convivencia armónica entre las familias que se dieron cita en el parque central. Finalmente, Rodríguez Victorio resaltó que la participación social es muy importante, por ello hizo un llamado a la iniciativa privada para que se sumen en la tarea de ayudar a que los Reyes Magos cumplan su misión de llevar juguetes el próximo 6 de enero a los niños que más lo necesitan. Para Tapachula Informa, Eduardo Sánchez.